Música Hoy empezamos un nuevo dibujo vamos a hacer unas flores de loto que son unas flores para el verano que quedan super bonitas decoran nuestras casas que es una espectacularidad porque tiene unos colores muy vivos y nos quedan preciosas mirar el paso a paso del vídeo para poder hacerlas y poderlos poner vosotros en un cuadrito para decorar vuestra casa Venga, empezamos con el tutorial aquí como podéis ver lo tenemos ya dibujado a lápiz y empezamos, vamos a hacer con pasteles que son como tizas entonces aquí como veis estamos dándole un poquito de color blanco vamos a utilizar bastantes gamas de color y ahora vamos a utilizar lo que es un color lo que es rosita y vamos a ir difuminándolo con los difuminadores poco a poco como podéis ver como voy haciéndolo yo en el vídeo es muy facilito pero queda queda espectacular mira, es que no quiero que os lo perdáis porque os va a encantar porque a mí me ha encantado el colorido que ha cogido venga vamos a hacerlo así poquito a poquito como siempre tonos claritos y luego oscuros y vamos a ir haciéndolo lo que es sin rayar vamos poquito a poquito suavecito suavecito y venga vamos poco a poco con los pétalos ahora estamos cogiendo un tono moradito para ir mezclándolo porque ya sabéis que los pasteles también se mezclan entre sí y así nos va dando una tonalidad diferente y ahora le cogemos un poquito blanco para que nos lo haga un poquito más claro el tono que vamos a ir dando ahí el rosita ese ya vais a ver ya vais a ver cómo va quedando con el difuminador como siempre vamos difuminándolo poco a poco luego ya veréis también se puede hacer con la mano con los dedos pero vamos dándole poquito a poquito es que me encanta me encanta venga ir mirando el vídeo que os va a encantar turno y la voy signora pestaña 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 dor 면 la pestaña dio pestaña Gracias por ver el video. 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 Mirad que tonalidad está cogiendo, solo con el blanco, el lila y el rosa y difuminándolo poco a poco. Os lo estoy poniendo un poco en velocidad más rápida para que no se os haga tan largo, pero fijaros bien como le vamos dando y como va cambiando la flor. Venga, continuamos con nuestro dibujo. ¡Gracias! 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 Aquí empezamos ya a dibujar un poquito lo que es las hojas con tonos verdes, tonos amarillos, tonos naranjas... Ya vais a ver. Y ahora empezamos lo que es el tronco con un tono verde, lo que es clarito. Luego ya le iremos poco a poco oscureciéndole. Ahora va un tono clarito, vamos dándole poquito a poquito y luego un tono más oscurito, pero vais a ver y lo difuminamos poco a poco. Suscribiros al canal para que os lleguen todos los vídeos y no os perdáis ninguno. Me podéis dar un like porque así apoyáis al canal. Vamos a ir aprendiendo cosas muy chulas y además vamos a hacer algún directo para hacerlo juntos en vivo y poco a poco verlo en vivo como se hacen las cosas. O sea que, ya sabéis, suscribiros para que os lleguen bien todas las notificaciones, para poder ver bien todos los vídeos. Venga, gracias a todos. Continuamos con nuestro super dibujo. Como veis, ahora estamos con el capullito de esa flor, dándole sus tonos. Tonos amarillos, tono naranja, vamos mezclando, tono verde, ya vais a ver, ya vais a ver cómo va cambiando y cómo va cogiendo la tonalidad. Venga, continuamos, ¿eh? Venga, continuamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a hacer toda la parte que corresponde a las hojas con tonos verdes. Vamos a ir rellenando poco a poco y lo vamos a ir difuminando con el difuminador. Venga, seguimos viendo el dibujo. Si queréis aprender esta técnica bien me lo podéis dejar en los comentarios. Oye, ¿me podéis explicar cómo puedo aprender a hacer esta técnica bien con los pasteles? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué utensilios necesito? Y de todo, pues bien, yo os hago un video y os lo explico perfectamente para que podáis hacerlo vosotros. Y además es divertidísimo, fácil, quedan unas cosas preciosas. Además voy a hacer también directos para que en directo lo veamos juntos. Y si queréis dejarme dejarme algún comentario, me vais diciendo, pero ponerme algún comentario porque así yo os lo puedo decir y os puedo contestar y os puedo hacer el video para que sigamos aprendiendo juntos. Venga, continuamos haciendo lo que es toda la parte de las hojas, como veis, que hemos hecho ya, vamos mezclando tonos verdes con tonos oscuros, con amarillos y naranjas para darle más profundidad y más realismo lo que es a nuestras flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya le estamos dando lo que es a todo el fondo con ese azul turquesa. Ahora, ¿qué le hace al cuadro? ¿Qué le da al cuadro una viveza? Es que le resalta totalmente. Queda con esos tonos. Es que ese tono resalta al resto porque al ser tonos pasteles claritos, luego le ponemos ese azul turquesa. Ahora, ¡jo! Me encanta. Es que queda ¡buah! ¡Qué bonito! Ya vais a ver, ya vais a ver, ¿eh? Vamos dándole poco a poco por unas zonas más claritas, por otras zonas más oscuras. Ahora le estoy dando blanco para que en unas zonas esté con un tono más clarito y luego en otras zonas un poquito más oscuro. Le vamos dando y le vamos difuminando poquito a poquito. Ya vais a ver qué chulada, qué chulada. Queda, ¿eh? Atentos. Queda, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuando metemos lo que es en medio con pasteles, que también se puede hacer con pasteles, con pinturas acrílicas también, que queda espectacular, lo hacemos en un cuadro. Como se dibuja, que tamaño se escoge, para que os quede en vuestra casa. Venga, ya os avisaré cuando lo subo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis cómo va quedando, verdad? ¿Cómo va resaltando? Pues bueno, ahora estamos acabando de hacer con el azul este clarito. Y ahora empezamos con otro azul de la misma gama, un poquito más oscuro, para que resalte un poquito más y para que le haga un poquito de sombras, para que le dé un poco más de luz. Y le resalte aún un poquito más, porque estos tonos son una maravilla, como resaltan lo que es, pues lo que es toda la flor. Vamos dándole a todo el dibujo, lo que es un poquito donde nos apetezca ese azul más oscurito, para que esa zona la resalte, un poquito más y así le haga un poco de contraste. Venga, que ya nos queda poco para terminar. Bueno, ya está terminado los tonos que hemos dado a todo. Pero ahora lo que vamos a hacer para que resalte más es coger un lápiz de carboncillo negro con punta fina y lo vamos a rotular todo, poco a poco, como podéis ver, como lo estoy haciendo yo. Vamos a ir rotulándolo poquito a poquito todo y luego le vamos a dar un poquito de sombras con ese lápiz negro, para que le coja lo que es un poco las sombras de la flor. Mirad, poco a poco, como va cambiando y como va resaltando. Venga, que ya vamos acabando nuestra flor preciosa. Ya vais a ver qué bonito nos queda nuestra flor, el dibujo. Qué bonito nos está quedando nuestro dibujo. Es que esos tonos son una pasada, son preciosos. Todos los pasteles y el azul turquesa es que favorece. Ya vais a ver, qué bonito. Veis, ¿no? Poco a poco, cómo va cambiando. Y es que me alegro yo sola. Si me gusta a mí, quiero, yo quiero que, yo quiero hacer las cosas para que les gusta a todo el mundo. Que si no me gusta a mí, pues que, si a mí no me gusta, no me gusta. Pero yo hago para que les guste a todo el mundo. Eso creo, eso opino yo, claro. Pero yo soy, yo me animo sola. A mí me encanta. Venga, venga. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos acabando, dándole los últimos retoques, las sombras un poquito por dentro de las flores, como podéis ver. ¿Qué os parece? ¿A que queda bonito? ¿A mí me gusta? Bueno, todo el mundo tiene su opinión, ¿no? A mí me gusta. Ahora, gracias por seguirme, gracias por ver mis dibujos. Aquí estoy dándole un poco de blanco para que resalte un poco más. Gracias por verme, gracias por ver mis dibujos. Espero que os guste. Yo lo hago con todo el amor del mundo y espero ayudaros para enseñaros. Venga, lo dicho, vamos a ir a por más para ir aprendiendo en directo y de todo. Quiero que aprendáis. Mirad qué bonito cómo ha quedado. Mirad el resultado. ¿A que ha quedado bonito? Venga, hasta el próximo subtutorial. Como os he dicho, suscribiros al canal y dadme un like para que así me apoyáis en el canal. Y muchas gracias a todos. Un abrazo a todos.